Un saludo muy especial para todos los que se unen a su programa Fieles, en lo poco que están siempre ahí unidos a cada una de las enseñanzas que Dios nos regala día a día. Y hoy miércoles 20 de octubre recordamos que el Señor siempre nos acompaña, nos está ahí en los momentos de difíciles, está ahí cuando pasamos por pruebas, está ahí para levantarnos cuando nos caemos y siempre camina a nuestro lado. Entonces con esos sentimientos de gratitud, porque siempre vela por nosotros, vamos a escuchar el Salmo 123. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito sea el Señor, que no nos entregó empresa a sus dientes. Hemos salvado la vida como el pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. El Salmo 123 que acabamos de escuchar, nos está pues simplemente afirmando algo muy importante, que lo dice su respuesta. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y este auxilio, como dicen por ahí también, auxilio, socorro, ¿quién viene en nuestra ayuda? Pues es el Señor. Dice por eso que Él es nuestro auxilio. Y el Salmo comienza a narrar como la desgracia de un pueblo. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, nos habría arrollado las aguas. Y finaliza diciendo, hemos salvado la vida como un pájaro. Yo puedo decirles, queridos hermanos, que Dios es más eficaz que la EPS, que el seguro, que la pensión, que el chance. Es más seguro que cualquier cosa, que la policía, en fin, que los bomberos. Dios es más efectivo que cualquiera de esas cosas. Si tenemos suficiente fe, Jesús lo dijo. Si tuvieran fe, como un granito de mostaza, le dirían a una montaña que se moviera y la montaña lo haría. Porque es el poder de Dios el que puede hacer estas cosas. Hoy este Salmo nos invita a avivar nuestra fe. A creer en que Dios es verdaderamente nuestro auxilio. En que Él definitivamente nos ampara. Y que si tenemos fe verdadera, ningún daño nos hará. Nada nos hará daño. Y especialmente nada nos dañará en ese camino hacia la eternidad. Porque puede ser como dice San Pablo, nos aprietan, pero no nos ahorcan. Así que, queridos hermanos, hoy finalizando, pidiéndole a San José en este día miércoles que siga intercediendo por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.